¡Nadie está buscando problemas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vornar, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet! An alle Einheiten! Wichtige Anfrage der Sarah. Sie wollen wissen, was das Virus im Quarantänebereich in der 22. West macht? ¿Qué ha hecho ahora? 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 ¿Qué? ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho ahora?